Música Hemos llegado al 24 de diciembre, realmente navidad es 25, pero hoy ya muchos pues celebramos con mucha alegría a partir de la medianoche la cual esperamos. Hoy el Salmo 88 dice, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que tu fidelidad es eterna, pues el Señor ya ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido, consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. Me quedo con esto final, yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. No voy a retirar mi amor, no voy a violar ese juramento, sino que seré firme. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Es decir, el salmista ha sido testigo de cómo Dios ha mostrado su misericordia y por eso puedo proclamar siempre, sin detenerme, que Dios es misericordioso. Nosotros cristianos tenemos ese famoso capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, las tres parábolas de la misericordia, donde nos muestra Dios precisamente esa acción misericordiosa. Pero San Lucas también insiste, recuerde que San Lucas es llamado el Evangelio de la misericordia, sean misericordiosos como Dios mi Padre es misericordioso. Hay que vivir las siete obras de la misericordia. En este tiempo de Navidad seamos cercanos al hambriento, al sediento, al pobre y necesitado. Televisión Arquidiocesana En familia, hacia la santidad Digitalizando la Evangelización Participaery En familia En familia En familia En familia En familia En esa actitud